Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Mario Enrique Corral Silva, Secretario General de Monounam 2018 y voy en quinto semestre de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El día de hoy les vamos a platicar sobre Monounam 2018. ¿Qué tal chicos? Yo soy Javier Beada, soy el Secretario General Adjunto del Modelo de las Naciones Unidas de la UNAM. Bueno, básicamente nosotros nos dedicamos a debatir, a pasarla bien y a conocer de todos los temas respecto a la cuestión nacional e internacional. Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Ramírez Vázquez, actualmente estudio el primer semestre en la Licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho. ¿Qué es Monounam? Monounam es un modelo de Naciones Unidas en el cual se establece una plataforma de inclusión y pluralidad de ideas en las cuales los estudiantes de la Universidad Nacional y de diversas instituciones académicas a nivel nacional y extranjeras convergen en foros de discusiones que emulan los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Este año contamos con 12 comités de debate de diferentes tipos, tanto ONU, regionales y nacionales. Los nacionales son los más importantes, bueno, todo es importante, pero siempre tenemos unos comités estrellas que son... El Consejo Nacional de Huelga de 1968 que discutirá la situación de la comunidad universitaria una vez tomadas las instalaciones de nuestra universidad, la Cámara de Diputados, que precisamente va a abordar la convergencia política, la coyuntura política de nuestro país. México desde el rostro de la participación es el eje temático de nuestro tercer concurso de fotografía. Participa plasmando tu creatividad en una fotografía que retrate y represente los intereses y la participación e inclusión que actualmente aqueja al interés nacional. Monounam como proyecto estudiantil, dinámico e incluyente cuenta con un ciclo de conferencias del cual es la Jornada del Conocimiento que se festejará este 20 de octubre en el Museo de las Revoluciones. Te invitamos a que asistas puesto que tendremos un ciclo de cine respecto del movimiento del 68 y algunas otras conferencias de este eje temático. ¿Cómo podemos participar? El registro de Monounam se abrirá a partir del 15 de octubre y este se realizará por medio de nuestro sitio web www.monounam.unam.mx Te esperamos y te invitamos a ti estudiante universitario, a ti estudiante preparatoriano y a todos los estudiantes de nuestro hermoso país y de nuestro continente. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser del 15 al 17 de noviembre. En esas fechas te esperamos. ¿En dónde? En el antiguo Palacio de Minería. ¿Qué esperamos? Que te diviertas y aprendas muchísimo. ¿Qué onda flacos? Yo soy Javier Viadas y soy el Secretario General Adjunto de Monounam 2018. Y pues nada, quería invitarte a que escucharas nuestra entrevista en radio que va a aparecer por aquí arriba. Y más que nada, invitarte este 15 de noviembre al antiguo Palacio de Medicina. Un placer y pues ahí andamos.